¿Cuál es el objetivo de la carrera de la carrera de la carrera? Desde pequeño me lo inculcaron mis padres, mi familia. Empecé desde muy pequeño y nada, hasta ahora. Me gustan dos tipos de carrera. Me gusta entrenador y también me gusta ser manager. La lenteja de mi novia. FIFA. Gladiator. Derson Washington me gusta. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Desde pequeño, Beckenbauer. Chica y perro. Llegar lo más alto posible, si podemos entrar en Europa y ganar algún título sería mi sueño. Llegar lo más alta posible, si te agarra. Llegar lo más alta posible, si puedes evitar que te pueda nunca. Chica y perro. Llegar lo más alto posible, si te agarra. No, 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 no. Gracias por ver el video.